Te vi, me vi, y tuve miedo de las ganas que sentí, ganas de ser esa mujer que nunca fui, ganas de todo, pero siempre junto a ti. Te vi y sentí la sombra del deseo sobre mí, y tú, creciendo por mi ser, el gran amor que nunca conocí. Una mujer, solo es mujer cuando descubre la pasión, y le desborda por su boca el corazón, hasta dolerle intensamente la razón. Quiero vivir mi vida junto a ti, y construir entre los dos un mundo donde viva esta pasión. Ven hacia mí, aquí en mis brazos sabrás tú lo que es vivir, y con mis besos sentirás mi corazón. Ven hacia mí, ven hacia mí. Señor Gutiérrez, no sé qué entiende usted por servicio eficiente, pero tal parece que cometí la gran equivocación de mi vida alquilando este maravilloso hotel para la convención de mi compañía. Perdóneme, señora Noguera, pero no entiendo de qué me está hablando. Esa es una actitud bastante común en este lugar. Nadie parece tener idea de nada de lo que está pasando. ¿No le parecería mejor tratar de explicar cuál es su problema antes de lanzar acusaciones tan serias? ¿Explicar el problema? Sí. Pero sí le he dicho mil veces que sin un equipo de luces no se puede hacer un desfile. Me da mucha pena, pero usted nos avisó demasiado tarde. No es culpa nuestra que la gente que se había comprometido con usted no le haya cumplido. De todas maneras, estamos haciendo lo humanamente posible. Lo humanamente posible no es suficiente. Pero eso es lo único que podemos hacer. No creo estar hablando con usted, señor. Don Alejandro es el... No son necesarias las presentaciones, Arturo. Ayúdele a la señora a resolver su problema. Eso es todo. Con permiso. ¿Y quién se está creyendo este cretino? Don Alejandro es el presidente de esta cadena de hoteles. De manera que por fin alguien tuvo el valor de ponerte en tu lugar. Estaba haciendo un reclamo justo, Ignacio. ¿Reclamo justo? Tú no sabes qué cosa es hacer un reclamo justo, Gabriela. No te preocupes. Yo resuelvo ese problema tan pronto como nos pasa en la cuenta de cobro. Te desconozco, ¿sabes? En otras épocas esto habría sido un insulto a tu reputación y a tu honor. A mi edad, Gabriela, la reputación y el honor importan poco. Además, creo que tú acabaste con ambos. ¿En verdad piensas eso? Entre muchas otras cosas, Gabriela. Ahora lo que no entiendo es por qué seguimos empeñados en mantener esta farsa tan aburrida. ¿Esto qué es? Mi carta de renuncia, señor. No recuerdo haberse la pedido. Además, no creo que esa mujer sea tan poderosa como para que usted se sacrifique por ella. Tal vez más de lo que parece. Según las malas lenguas, esa señora es el cerebro detrás del éxito de su marido. Y también dicen que todo lo ha conseguido con métodos no muy ortodoxos. Usted me entiende, ¿no? No, no lo entiendo. Y se me hace un comentario de pésimo gusto. Además, tan bella como es, no creo que haya conseguido todo por medio del sexo. Es una lástima que no tenga tiempo para comprobarlo. Eso no lo he dicho. Sí, señor. ¿Ok? ¿Ok? Ok. ¿Ok? Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Ok. ¿Cómo va todo? Todo está bien, señor. Por fin se llegaron las luces, ¿verdad? Sí. No creo que ese hombre sea de tu gusto, Gabriela. ¿Qué pasa? Pasa. Bueno, parece que ahora sí vamos a tener la oportunidad de despedirnos. ¿Ya se va? Sí. Sí, esta misma noche tengo que partir. Es una lástima, porque esto parece que apenas está comenzando. Bueno, pero en otra ocasión será. Ha sido un placer conocerla. Igualmente. ¿Desde cuándo tengo que pedir permiso para hablar contigo? ¿Desde cuándo tengo que pedir permiso para hablar contigo? Me parece que este no es el momento ni el lugar indicado para discutir sus problemas. Además, no creo que esté en condiciones de hacerlo. ¿Por qué no mejor me permite invitarle una taza de café? Nos conocemos, señor. No. Creo que todavía no tenemos el placer. Entonces no se metan. No se preocupe, Alejandro. Yo me encargo de él. Últimamente se pasa de copas. ¿Estás segura? Sí. Además, no me gusta que nadie se entere de mis pequeños problemas conyugales. Espero que esté bien. Con su permiso. ¿Por qué te empeñas en hacerme quedar como una imbécil delante de todo el mundo? Nunca, Gabriela. Nunca te metas con ese hombre. Estás borracho. ¿Me entiendes, Gabriela? El día que te vuelva a ver con ese hombre, te mato, Gabriela. Te juro que te mato. ¿No crees que con tantas advertencias lo único que estás logrando es despertarme con la ciudad? No puedo darte más explicaciones por teléfono, Félix. Solo que necesito las modificaciones a mi testamento mañana a primera hora. Eso es todo. No entiendo la urgencia. Digamos que las reglas del juego en las últimas horas han cambiado. Está bien. Lo tendré listo para cuando llegues. ¿Por qué te llamó a quién? Es muy difícil escondérsele a Ignacio Noguera. ¿Problemas? Me parece que llegó el momento de contarle la verdad a tu hijo. Ignacio quiere cambiar el testamento. ¿Ignacio está enfermo? No, que yo sepa. ¿Entonces? No creo que la idea sea suya. Alicia, detrás de todo esto hay demasiados intereses. La fortuna de Ignacio es enorme. Estamos asumiendo la vida sobre la forma en que hemos llevado nuestros asuntos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y de su espíritu. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Porque como dijo Dios nuestro Señor, a este mundo venimos de paz, tal como él también lo hizo. ¿Y tú qué haces aquí? La verdad no sé. ¿Cómo que no sabes? No, mi mamá me pidió que la acompañara porque creo que conocí al difunto. La vida que nos garantice la entrada al reino de los cielos. Bueno, Ignacio Noguera era un buen cliente mío. ¿Y desde cuándo vas a los funerales de tus clientes? Desde que descubrí lo fascinante que puede ser conocer la vida de esos seres anónimos que son los clientes de Beatriz. ¿Seguro? ¿Sabes a quién me recuerdas por momentos? ¿A quién? A Laura. Bueno, sin insultos, por favor. Deja de especular, ¿quieres? Si conoces a Ignacio Noguera, me imagino que conocerás a la viuda. Te imaginas bien. ¿Y no será de ella que quieres conocer un poco más? No creo que eso te importe a ti. ¿Pero cómo es posible que Ignacio haya hecho un movimiento de acciones tan grande sin la aprobación de la junta directiva? No, no la necesitaba. Las acciones eran suyas y podían dosarlas a cualquier persona sin autorización. ¿Y a quién se las vendió? A una sociedad de inversionistas anónima. Bueno, pues espero que esta inversión sea tan buena como te dije. Eso espero. Porque ahora son tuyas. ¿Qué es? He decidido repartir mi evidencia en vida. Y esas acciones son parte de lo que te corresponde. Espero que con las utilidades me puedas pagar un buen ancianato cuando me llegue el momento. El señor Soler es el representante legal de Inversiones Olguín. En nombre de la compañía y en el mío propio quiero darle la bienvenida. Es un placer volver a verla, doña Gabriela. Lamento no poder decir lo mismo. Si les parece, podemos continuar con el orden del día. Por mí está bien. Continuemos. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Yo no tengo ni el tiempo ni la información suficiente como para hacerme cargo de una empresa tan complicada como es esta. ¿Sería posible conseguir café? Sí, sí es posible. Pero antes déjeme explicarle que el futuro de una empresa como esta no se puede definir si no se está lo suficientemente informado. No hay nada que con un poco de trabajo no pueda resolverse. Su optimismo y buena voluntad son muy conmovedores, señor Soler. Pero sería mucho mejor que usted estuviera un poco más informado sobre la situación de nuestra empresa. Estoy segura de que los demás socios no tendrán ningún problema en aplazar uno o dos días más esta reunión. Con el fin de que usted pueda estudiar los balances, presupuestos, planes, en fin, la situación real de esta empresa. De tal manera que usted se pueda hacer a una idea mucho más precisa de lo que está sucediendo. Pero señora Noguera, es urgente definir hoy mismo y elegir el nuevo presidente de la Junta. Es mucho más importante que el nuevo socio tenga elementos de juicio para elegir adecuadamente. Pero es que los estatutos dicen muy claramente... Los estatutos, mi querido amigo, son para violarse. Yo creo que la señora tiene toda la razón. Yo necesitaré uno o dos días para poder estudiar la situación de la empresa. Hay algunas... Algunas cosas que yo quisiera conocer más a fondo. Antes de equivocarme definitivamente. Me gusta guardar las distancias. Sí, a mí también. Pero con mis enemigos. Para mí todo el mundo lo es. ¿Se puede saber por qué está tan hostil? Si usted y mi marido creyeron que se iban a burlar de mí tan fácilmente, le juro que se equivocaron. Gabriela, ya se lo dije una vez. Yo no soy su enemigo. Tienes razón. Perdóneme. Bueno, pero... ¿Por qué seguimos hablando de mí? Ahora sí, cuéntame algo de su vida. Señora Gugliela. Ahí está. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Cómo está, Alejandro? ¿Usted lo que buscaba era otra cosa? ¿Qué cosa? Tal vez... Una aventura fácil. Un momento. ¿De dónde sacó eso? No me dijo que era casado. Estaba desesperado por verla. Alejandro... Esto no está bien. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Euyé. ¡Gracias!